Soy yo... Mami, cuello, me va todo estúpido Pasadizo, pasadizo, pasadizo No... ¡Marco! ¡Sas un...! ¡Sas un hijo de puta! ¡Sas un hijo de puta! ¡Ese pasadizo no se puede pasar! ¡Esto es hijo de puta! ¡No, madre, Marco! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, madre, hijo de puta! ¿Como esa moto mierda? Sí, el chile ¡No, la sobrana mierda! ¿Muchas? ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es eso, chicos? ¿Dónde está Marco? ay 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 ya le llego miro ya le llego miro bladas bladas tranquilizate no chile 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 no Chile 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 te he trabado chile 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 no no y y y y y esa p***a es un chavaco no 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 Andrés no no y 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